Va a salir la nueva película de Twisters Esta película tan famosa Que ha inspirado a muchos a estudiar meteorología Y a cazar tormentas Bueno, a mitad de este año en julio Se va a estrenar esta nueva película de Twisters Donde ya ha salido el trailer que es Verdaderamente como una remasterización De la vieja película Esta no es una secuela de la película original Ni una versión nueva A ver, la historia va a ser completamente nueva Y además se van a actualizar con los métodos Las técnicas que tienen los caseros de tormentas Bueno, si no viste la película vieja de Twister Te la recomiendo Así que nada, el trailer de la película promete mucho Así que nada El mundo de la meteorología está muy revolucionado con esta película Así que bueno, déjense un like, sígueme Y nos vemos en la próxima